Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a las breves de la zona. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información más relevante. De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, del 2012 a diciembre del año pasado se iniciaron 228 indagatorias por el tipo penal del aborto en Guanajuato. El año pasado se registraron 24, según información de transparencia del organismo. Este miércoles 20 de mayo la activista Verónica Cruz reiteró la necesidad de que se elimine el tipo penal del aborto, ya que no se ha podido acreditar por los ministerios públicos que es un delito. En tanto, el Poder Judicial del Estado hasta el 10 de mayo de 2017 informaba que desde el 1 de septiembre del año 2012 y hasta esa fecha se registraban un total de dos mujeres sujetas a procesos no concluidos por el delito de aborto. La reapertura económica no implica que la epidemia esté superada. La autoridad determinará semanalmente el nivel estatal de alerta para que la autoridad sanitaria local tome las decisiones pertinentes en el ámbito socioeconómico. Así lo sentenciaron los lineamientos técnicos de seguridad sanitaria en el entorno laboral publicados por el gobierno federal. Dicho documento es el que ha servido como base para el ajuste de protocolos estatales, con lo que se estarán apegándose las industrias esenciales de construcción, industria del transporte y minería para su reactivación. La Auditoría Superior del Estado de Guanajuato encontró irregularidades por 184.100.505 pesos a la administración pasada de Salamanca que encabezó el alcalde del PAN, Antonio Arredondo Muñoz. De acuerdo al documento del informe de resultados, por los meses de octubre, noviembre y diciembre del ejercicio fiscal del año 2015, así como por los ejercicios fiscales de 2016 y 2017 y el periodo comprendido de enero a octubre del 2018, del cual Zona Franca tiene copia, también se realizaron 87 observaciones que no fueron solventadas. Quédate pendiente de nuestro contenido en zonafranca.mx y nuestras redes sociales y más tarde no te pierdas el bloque informativo que te presenta Bania Jaramillo.